Música Durante esta semana lo que estamos haciendo es ofrecer un poquito de música a gente que lo necesita, que lo está pasando mal. Estamos colaborando con unas asociaciones, una de maltrato de género, ¿verdad? Y otra de gente que no tiene los suficientes ingresos y que lo está pasando muy mal y que no hemos tenido inconveniente en colaborar. Así que estamos dando por una cuestión más que nada tanto si benéfica, por así decirlo. Bueno, a nosotros nos gusta mucho preguntar qué es lo que a ellos le gustan y darle un poquito las canciones que para ellos significan algo o artistas que a ellos les gusten en especial y tratamos de llegarles de esa manera. Hoy también viene nuestro compañero Eduardo Pinilla, también, que viene a colaborar, que viene luego un poquito más tarde. Y hoy es lo que haremos aquí, ofrecerles un ratito agradable para que lo pase bien y se olviden de los problemas, aunque sea durante un rato. Porque nunca la hemos tocado juntos, que se llama Dentro de ti. Y espero quererte, es una balada preciosa. Silencio, por favor. No diré que fue un infierno, aunque tampoco fue tierno, recoger un poco de aire y respirar. A pesar de que en invierno la humedad rompe los huesos, y en verano el sol te juzga sin piedad. Oh, aún así te odio y quiero, amo el azul de tu piel, aunque a veces no demuestre su color. Y yo, que en el bosquito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, eso está dentro de mí. Y yo, que en el bosquito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, eso está dentro de mí. Y daré bien empleado el largo paso de años, mientras sigo respirando en despertar. Y doy en los ojos que en la cara. el día, me tiran de la cama sin piedad, aún así te odio y quiero, amo el ámbulo de tu cielo, aunque a veces no, te muestres su color, y yo, te llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, eso está dentro de ti, y yo, te llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, eso está dentro de ti. Y los coces y la gente y la lluvia en el cristal, sabe bien lo que es vivir en ti, mi ayuda, avenidas de gigantes calles, desnuda es mi luz, el amor de una infinidad, eres tú, y yo, te llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, eso está dentro de ti. Y yo, te llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, eso está dentro de ti. Gracias. 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 Bueno, que vives en la fortuna. ¿Quieres que dediquemos algo a la fortuna? Bueno, pues ya, oye, que te vaya bien, encantado. Vale. Vale. Bueno, ¿cómo te llamas? Juan Manuel. Juan Manuel, venga, pues encantado, Juan Manuel. Gracias. Venga, un fuerte aplauso para el Juan Manuel. Bueno, y ya después de esto, que no nos hayan más canciones que hacemos. Venga, ¿alguna petición por ahí? ¿Algún artista que os guste? ¿No? Qué tímidos estáis, ¿eh? Venga, que esto es para vosotros, pedidnos lo que queráis. ¿Ahora sí? Sí, porque estamos en plan muy... Vamos a soltarte. ¿Cómo le pido? Vamos a hacer insurrección. Vamos a hacer insurrección. ¿Me acuerdo yo? Sí, me acuerdo. Seguro, seguro que vamos a hacer. Bueno, pues... Bueno, vamos de vagabundo, estamos tranquilos. Espero que hayan disfrutado. Por favor, apaguen los teléfonos móviles. A pesar de que estamos entre amigos, esto no deja ser algo serio. Y nos están grabando. Y entonces, como nos están grabando, hay que cortarlo. Bueno, venga, va por todos ustedes, venga. Bueno, no, 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 no. No pasa a cualquiera, ¿eh? Es todo lo grande. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. en el ser que no crees. ¿Dónde estabas entonces? ¿Cuánto tanto te mereces? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste verte. Si yo ahora no importa que nada sirvo, alas de barberte de dos de amor, vos enseñé mi profilito pejoro. Recabes en mi vida por los ojos de mí. Te siento hoy como un alcohol, querido doctor, alas de barberte de dos de amor, me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero defender, dame mi alma y me aventar, quiero inventar, quiero inventar, no volver a caer, pequeño entregar, para continuar en la brecha. Me siento hoy como un alcohol, llamado a las velas de la insurrección. me siento hoy como un alcohol, llamado a las velas de la insurrección. que no volver a caer, no volver a caer, no volver a caer, no volver a caer. Tan. ¡Suscríbete! 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 Bueno a ver, ¿qué canciones os gustan o qué grupos os gustan? Decidme cosas. Ven a pedir, que os gusta, pero rejetón no, por favor, venga una y por favor, mientras que no sea rejetón. Muero en tus huesos, ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero de verdad, aroma de recuerdo. Es que no la sabemos, la estamos improvisando, que la sepáis. No se me voy, me hay de ilusión, no me duro la razón, no me olvidaste de eso. Busco no encuentro la implicación, solo la desilusión, de que paso fueron tus fuesos. ¡Aplausos! 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 No diré que fue a un infierno, aunque tampoco fue tierno, recoger un poco de aire y respirar. A pesar de que en invierno, la humedad rompe los huesos, y en verano el sol, te pulga sin piedad. Oh, aún así te odio y quiero, amo el azul de tu cielo, aunque a veces no, te mostré en su coro. ¡Aplausos! Y yo, que llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, es estar dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, es estar dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, es estar dentro de ti. Y dale bien empleado, el largo paso de años, mientras sigas respirando el despertar. ¡Aplausos! De tus ojos, que a la luz del día, me tiran de la cama sin piedad. Oh, aun así te odio y quiero, amo el azul de tu cielo, aunque a veces no, te muestres su color. Y yo, que llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, es estar dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara, mi guerra ha sido una ganada, es estar dentro de ti. ¡Aplausos! 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 Una vela y soplarla por ti, prometo no ha olvidado nunca, tenía tanto que darle tantas cosas que contarle, tenía tanto amor guardado para ti, tenía tanto que darle tantas cosas que contarle. Tenías que contarle, tenía tanto amor guardado para ti. Prometo acordarme siempre en el raro diciembre, prometo encender tu día especial una vela y soplarla por ti, prometo no ha olvidado nunca. Tenía tanto que darle tantas cosas que contarle, tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darle tantas cosas que contarle, tenía tanto amor guardado para ti. Prometo acordarme siempre en el raro, tenía tanto que darle tantas cosas que contarle, tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darle tantas cosas que contarle, tenía tanto amor guardado para ti. T quería tanto que darle tantas cosas que contarle, tenía tanto amor俺 you have come brown. Tenía tanto que darle tantas cosas que statuee, tipping tú a Ana feliz. Quiero volver a pasar hay que pasar. Bueno, ahí lo hemos improvisado para los peques, os ha sonado por lo menos, ¿no? La conocí ahí, ¿verdad? Claro que sí. Hay que pensar una, que aquí lo veo, que son musiqueros, que son musiqueros. ¿Alguna te gusta? A ti tiene pinta que te gusta el rock, ¿no? Sí, mucho. ¿Te gusta mucho el rock? Una de rock, venga. Venga, vamos a hacer una de rock y además tenemos una sorpresa, ¿eh? Aquí hay una persona entre nosotros, ¿eh? Que también le sigue agropado, por eso se llama Rockchef, porque aquí no gusta mucho el rock. Tenemos aquí, que saldrá prontito ya, a una persona muy fluyente, muy importante en la historia de nuestro país del rock. Que lo sepáis, uno de los mejores guitarristas del mundo. ¿Eh? Y ha venido hoy aquí. Ha quedado, gente. Johnny Bigu. Johnny Bigu. Y nos hace este regalosión. Os lo presentaré prontito. Gracias a los roperos, ¿qué les hacemos? ¿Les hacemos lo que queráis y a tomar por el culo? Bueno. No ha dicho nada. Perdón, he dicho una palabrota, pero acá no lo habéis oído. No ha dicho nada. Estamos en horario infantil. No ha dicho nada. Si os ha dicho lo que queráis, que lo vais a hacer. Madre mía. Pues vamos a hacer roca, muy grande. Venga, directamente. Si os me salen gallos, porque tengo la voz dormida todavía, no pasa nada. ¡Venga! 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 Party time. I'm my friend is gonna be like you And it'll be like you I know that I'll be in how I'll be in how I'll be in Brasil I'll be in a hell ¡Suscríbete al canal! 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 No vaya mal, mueve tus caderas, adelante y allá, ahora verás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las chicas tienen algo especial Las chicas son guerras Las revistas o todo al natural Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Paso una barra con vida a la colegia Las chicas son guerreras 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 Que una nuclear Y no son tan dañinas Y la más caro se retene Sabor a mandarina Las chicas son guerreras 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 A las chicas son guerreras Y la más caro se retene Mirroristi y señal Que ellas suenen Llegaron el timón Las chicas son guerreras ¿Se acuerdan de las letras? La más conciada, tía Marcelo Ahí va Ahí va ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! La última, la última, la última, vamos, la última. Sí, lo quieres hacer nada de los días. Venga, ya acabamos, venga. No, porque es que... es que... es que no sé a mí la sexta. Entonces, ¿hacemos...? Sí, un Daily Good o un... ¿Y quién se sabe la letra? Paz. Bueno, otra. Pero se hace Daily Good. ¿Cómo era? Cristina se sabe, todo. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Hola. ¡Que la vete de la calle! 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 Pero ahora como luego me voy a repetir estas llaves. Sí, pero mira. ¡Que la vete de la calle! ¡Venga! Mira qué canciones, amigo, mira qué canciones. La verdad es que vamos a volver por cualquier... Comuna grosa, de la calle. Más arrasa. Todo los mis amigos, los tomo. ¿Dónde estarás aquí? ¡Atra, atra, atra, atra! ¡Muy bien, tu barrio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y para empezar aquí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicas! No, 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 no. No pienses que estoy muy triste Si no me ves sonreír Es simplemente desviste ¡Vaneras de vivir! Me sorprendo del bullicio Y ya no sé qué ver el fin Cambió las cosas, recibió ¡Vaneras de vivir! ¡Vaneras de vivir! Voy notando el calendario Con igual velocidad Sobrallando en mi diario Muchas páginas Te busco y estás ausente Te quiero y no es para ti A lo mejor no es presente ¡Vaneras de vivir! Voy aprendiendo del oficio Olvidando el porvenir Me tengo solo de vicio ¡Vaneras de vivir! ¡Vaneras de vivir! ¡Vaneras de vivir! ¡Vaneras de vivir! Y si me quieres servir Ten una placa bacate ¡Vaneras de vivir! ¡Vaneras de vivir! ¡Vaneras de vivir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!